Nuestro partido durante su existencia en nuestro estado ha sido importante promotor de ciudadanos que comprometidos con la política han desarrollado desde varias trincheras un ejercicio pleno de actividades en bien de nuestra sociedad. Por eso es muy importante que ante los escenarios propios de un proceso electoral como el que se avecina nos concentremos, nos organicemos y juntos demos la batalla para hacer que los proyectos expuestos por las fórmulas que estamos en competencia política podamos generar las oportunidades que nuestra sociedad demanda. El movimiento territorial en nuestro estado se ha convertido en un importante espacio de participación y de oportunidad para que nuestros liderazgos se expresen y sobre todo generen propuestas y estructuras que sin duda han fortalecido los trabajos de gobierno y de representantes populares. Asisto con gran entusiasmo a este acto con el firme compromiso de sumarme a los trabajos del sector, con el firme compromiso de hacer equipo de trabajo y de compartir ideas, proyectos y sobre todo el sentir ciudadano que demanda cambios estructurales en bien de nuestra sociedad. Con gran entusiasmo felicito y exhorto a los miembros de este importante sector a la suma de trabajo en bien de los abanderados de nuestro partido y que juntos salgamos a promover los espacios de oportunidad que deseamos generar en este proceso electoral. Los invito que este 5 de junio juntos iniciemos la historia que generará lo que nuestro querido Pueblo Mágico y sus comunidades requiere. Hagamos la suma de voluntades y de esfuerzos para llegar al triunfo con nuestro amigo Marco Mena al gobierno del estado y con su servidora a la presidencia municipal. Por eso les invito, sean portadores de mis deseos, ayudemos a Tlaxo, sumemos cada día más voluntades para que juntos lleguemos al triunfo este 5 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!